Uno de los más buscados por el delito de homicidio en la ciudad de Cali y quien se encontraba refugiado evadiendo a las autoridades en el sur del departamento, fue capturado por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes durante actividades de control ejercidas en el barrio Belén del municipio de Rosas, Cauca. Este sujeto, requerido por la Fiscalía Seccional 14 de la Unidad de Delitos contra la Vida de la ciudad de Cali, se le atribuye un homicidio con arma corto punzante, hechos ocurridos el día 18 de octubre del 2021 en el sector La Esperanza del barrio Meléndez de la capital Vallecaucana. Capturado quien ya fue cobijado con medida de aseguramiento intramural en centro carcelario por orden de un juez de la República, será remitido a la ciudad de Cali. Continuaremos atacando los fenómenos de criminalidad y delincuencia que perturban la seguridad y convivencia en las diferentes regiones del departamento del Cauca. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia 123 y los números únicos del cuadrante. Es un honor ser policía.